Bueno, entonces, tomando en consideración lo observado en el video, que es las ideas principales de la Guerra Fría, ustedes pueden primero identificar que es una guerra compleja con varios elementos, pero, más allá de esto, ¿qué papel cumple América Latina en esta guerra? En los elementos que ustedes pudieron observar, ¿qué papel cumple? ¿Por qué es importante América Latina? No solo Cuba, sino toda América Latina. ¿Qué papel cumple América Latina? ¿Qué pasa con América Latina en este proceso de transformación complejo que fue la Guerra Fría? Que no fue un elemento tan simple de puntualizar, ni una idea tan sencilla, sino como ustedes pueden observar en el video, son elementos complejos. Tenemos varias guerras, como la Guerra de Vietnam, que nacen desde la perspectiva de la Guerra Fría y la lucha de los Estados Unidos contra el enemigo, que es el comunismo. ¿Qué pinta aquí América Latina? Vamos a ir visualizando. ¿Alguien, alguna idea de lo que pueden observar? Más allá de lo que ya dijimos la clase anterior. Obviamente, América Latina comercia con la Unión Soviética y genera problemas. ¿Pero qué más? ¿Qué más puede ser incidente en América Latina? ¿Ideas, opiniones? Antes de continuar. Dentro de esta perspectiva, entonces, como sabemos, la Guerra Fría comienza con la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Perdón, de la Segunda Guerra Mundial. Con la Primera Guerra Mundial nace el Estado o este gobierno comunista en Rusia en 1917, y para la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética eran aliados. Posterior a que termine la Segunda Guerra Mundial, comienza a darse todo un proceso de cambio. Y sobre todo el proceso de cambio se da por la repartición de los territorios en Alemania, que se reparten entre los gobiernos ganadores y donde principalmente van a primar dos perspectivas ideológicas, tanto la comunista como la capitalista. Estos dos países que se unieron en una primera instancia para luchar contra Hitler, a partir de 1945, generarán una lucha constante. Y como ustedes pueden ver, hasta los años 80 todavía hay un rezago de esta perspectiva de lo que es propiamente la Guerra Fría. La Guerra Fría en América Latina va a tener una incidencia. En 1945 y durante todo el proceso del 39 al 45 de la Segunda Guerra Mundial, el fin de la Segunda Guerra Mundial, América Latina era aliado de los Estados Unidos. Por lo tanto, le proveía recursos, bases y organización a esta perspectiva. Ahora, dentro de esta consideración, como sabemos, en 1949, antes de 1949, en 1948, se firma un tratado con América Latina, el tratado interamericano de ayuda recíproca. El tratado interamericano de ayuda recíproca. El tratado interamericano de ayuda recíproca. Este tratado interamericano lo que intenta principalmente es aportar, aportar o supuestamente aportar para el desarrollo y la ayuda entre los Estados Unidos y toda América Latina. Este pacto de defensa mutua que se haya en vigencia desde el 48 obliga a los firmantes a participar de un conflicto bélico en caso de que un país extranjero ataque a uno de los miembros del pacto. Con la Unión Europea o con Europa, mejor dicho, con la Europa capitalista, se firmó el tratado de la OTAN. En el tratado de la OTAN, principalmente era la inversión en Europa para que genere un impulso económico tras la guerra. En América Latina, el tratado interamericano de ayuda lo que intentaba era obligarle a América Latina que participe en un conflicto bélico si Estados Unidos era atacado. Segundo elemento, 1949, la conformación de la Organización de Estados Americanos con su sede en Washington. La Organización de Estados Americanos nació con el fin de dotar al continente de una organización regional específica, diferenciándola de la ONU. La OEA tenía como finalidad impedir el avance del comunismo. Este es el punto principal de la OEA. 1949, impedir, no se olviden, Organización de Estados Americanos, impedir que el comunismo avance en América Latina. ¿Por qué razón? Principalmente por los procesos que se vienen dando de incursiones y de avance que generará posteriormente en el 59 la finalización de la Revolución Cubana. Ya ven que es peligroso desde el 49 esta perspectiva para los beneficios, obviamente, de los Estados Unidos. Entonces, en el 49 se crea la OEA, la Organización de Estados Americanos, para impedir el avance del comunismo. La Guerra Fría fue una guerra principalmente ideológica. No se olviden que estamos viendo el contexto de la Guerra Fría y su influencia en América Latina. Y cómo América Latina directamente genera un proceso de protagonismo en este o en esta perspectiva. 45, Segunda Guerra Mundial. Se da propiamente la Guerra Fría. Comienza esta Guerra Fría para el 48 en América Latina, se da el Tratado Internacional de Ayuda Recíproca. Este tratado le obliga al país miembro a participar de un hecho bélico y apoyar al país que está siendo atacado, que es aliado. Y en el 49 la Organización de Estados Americanos se crea para impedir el avance del comunismo. Para impedir este avance del comunismo se crea una doctrina, la doctrina Monroe, donde se habla de la América para los americanos, que eran concebidos como un territorio bajo la influencia directa de los Estados Unidos. Después de 1949, para 1950, la presión de los Estados Unidos en América Latina se intensificó. Todo gobierno, todo aquel gobierno sospechoso de tendencias izquierdistas, que el gobierno que sea sospechoso, de tendencias izquierdistas, entonces era sometido. Dentro de esta perspectiva, por lo tanto, se generaron principalmente represalias. Y las represalias, obviamente, eran en dos ámbitos. Lo más importante, la cuestión económica, pero también y sumamente relevante, la cuestión política. Las posteriores dictaduras militares en América Latina serán influencia de los Estados Unidos sobre nuestros países, principalmente las dictaduras de Argentina, la dictadura de Chile, como las más representantes, la dictadura del Ecuador también, son dictaduras que se generaron a partir de la influencia de los Estados Unidos en nuestros países. Dentro de esta consideración, las represalias, o el país que generó, donde se generaron más represalias, ya sabemos, fue Cuba, hasta la actualidad, ha tenido un bloqueo Cuba, por haberse manifestado abiertamente socialistas comunistas. Las represalias económicas fueron, en cuanto al embargo, y las militares, la invasión de la bahía, cochinos, donde realmente no se logró mantener el control supuesto de los Estados Unidos. Por lo tanto, se generaron estas represalias en Cuba a partir de la revolución. Y dentro de esta consideración, las represalias, en cuanto a lo económico, fueron principalmente el embargo, el embargo económico. Y en cuanto a lo político, la invasión. Invasión de la bahía, cochinos, que vieron anteriormente. Cuba aceptó la instalación de misiles soviéticos en la isla, lo que intensificó el problema entre los Estados Unidos y Cuba. Quien genera este bloqueo, no se olviden que los Estados Unidos, desde el país que va generando esta perspectiva hacia los gobiernos sospechosos, y cuando Cuba realmente asume su condición como comunista, además de este bloqueo, genera una lucha. Para Estados Unidos era fundamental mantener América Latina y evitar que se genere una nueva Cuba en nuestros países latinoamericanos. No se olviden que esta revolución cubana todo el proceso de los años 50 en la Guerra Fría ya propiamente es uno de los elementos para América Latina más importantes, porque se van generando estos procesos. Así también la incursión de la China comunista, que vamos a plantear algunos elementos que ya vimos, pero que es importante puntualizarlos desde el 49, comienzan a generar 49, 50, y todos los años 50 para América Latina y alrededor del mundo conforman un elemento relevante dentro del proceso, que se intensifica en los años 60 y que genera todas estas represiones en nuestros países. Por lo tanto, ¿cuál era la finalidad de los Estados Unidos? ¿Cuál era la finalidad de los Estados Unidos del bloqueo? Bueno, en una primera instancia, lo que ustedes dijeron, tal vez mantener un control, tal vez tener principalmente recursos, tener a un aliado cercano, que no se pongan las bombas que fueron posteriores, pero que principalmente lo que quería Estados Unidos es evitar una nueva Cuba en América Latina. Por esa razón se intensifican los procesos. Los Estados Unidos emprendieron un programa económico y uno militar, la Alianza del Progreso y la Doctrina de Seguridad Nacional. Para evitar esto, se generó entonces el programa económico de la Alianza, Alianza para el Progreso. Esta Alianza para el Progreso con Asistencia Económica para el Desarrollo de América Latina fue una perspectiva parecida de la visión de la OTAN. Dentro de esta consideración también, esto en cuanto a economía, en cuanto a lo económico y en cuanto a lo propiamente militar, se instauró una doctrina, una doctrina de seguridad nacional. Esta doctrina de seguridad nacional era el conjunto de políticas enfocadas hacia los ejércitos nacionales con el fin de convertirlos en protectores del orden interno. En la escuela, en las escuelas de las Américas, varios militares fueron entrenados en técnicas de contrainsurgencia con el fin de reprimir cualquier tipo de acto revolucionario. ¿Cómo ha influido directamente? Recordemos, los procesos dictatoriales en América Latina en los años 70, principalmente era la lucha entre el dominio de los Estados Unidos a través del ejército y la incursión de procesos revolucionarios. Los procesos revolucionarios fueron altamente reprimidos por esta doctrina de seguridad nacional. Durante el resto de la década de los 60 y la década de los 70, proliferó, como les decía, en América Latina una serie de golpes de Estado protagonizados principalmente por los militares. Esta doctrina de seguridad nacional principalmente impulsó las dictaduras militares en América Latina. Por lo tanto, durante 1960, 1970, todo este proceso se dieron una serie de lo que fueron las dictaduras militares. Todo este proceso de golpes de Estado. En América Latina fue más palpable esta perspectiva de la lucha donde las doctrinas de la política de izquierda bloquearon la participación de los sectores populares, los Estados Unidos y los sectores de izquierda fueron reprimidos tras esta doctrina de seguridad nacional. La lucha a favor del esclarecimiento de estas violaciones de los derechos ocupa un lugar central en América Latina. Todo este proceso de la filosofía de la libertad, de la liberación, de la decolonialidad, del... en contra del imperialismo y el neocolonialismo han sido luchas que se generaron durante estos años en América Latina a raíz de la Guerra Fría. Entonces, si nosotros decimos qué consecuencias generaron en América Latina la Guerra Fría, podemos directamente decir doctrina de seguridad nacional que generó este proceso de dictaduras militares. ¿Qué protagonismo tuvo América Latina en la Guerra Fría? Por un lado, Cuba y la relación que tenía con la Unión Soviética, el problema de los misiles, además, en toda América Latina la lucha que existió entre izquierda y derecha durante los años 60 y 70, los golpes de Estado generados en América Latina, el retomar la realidad de las luchas sociales y las revoluciones socialistas en América Latina y todo el proceso de la gente desaparecida, todas las personas muertas a raíz de estas dictaduras militares y esta doctrina de seguridad nacional, la lucha contra los Estados Unidos de cierta forma para mantener una hegemonía de pensamiento en América Latina que fue un proceso sumamente complejo, que fue sumamente y ampliamente criticado en esta perspectiva por los gobiernos posteriores. ¿Por qué se dan gobiernos socialistas en América Latina? Porque principalmente la lucha sigue siendo contra los Estados Unidos y su modelo hegemónico, que trata de controlar todas las consideraciones en esta visión y en esta perspectiva de lo que es América Latina. Con esa visión y esta perspectiva vamos cerrando realmente la guerra fría y el elemento de la influencia. Para los años 80 y todo el proceso posterior ya se tomarán medidas mucho más drásticas en América Latina que ya no serán solo dictaduras que ya no serán de este estilo, sino que serán principalmente políticas, políticas de Estado en cuanto a la inflación y todos estos elementos que conocemos posteriormente. Dentro de este elemento, por lo tanto, lo que vamos a subir a Idukay para cerrar esta perspectiva es claramente identificar el proceso de la guerra fría. ¿A qué me refiero con proceso? Los elementos puntuales desde la Segunda Guerra Mundial, los elementos que se relacionan con América Latina, obviamente. Dentro de las fechas podemos nosotros visualizar lo que se planteó en el video, la separación de Alemania, la incursión de los Estados Unidos en el proceso y la creación de la organización de Estados Americanos, la incursión de los Estados Unidos en los procesos de los golpes de Estado entre los 60 y 70, la incursión de la guerra o el problema de los misiles en Cuba, la consideración principal de la Revolución Cubana, el elemento principal de la lucha entre el bloque comunista y el bloque capitalista, esos elementos de la guerra fría los van a enunciar como el proceso de la guerra fría. Entonces, enunciar el proceso de la guerra fría con relación América Latina. Pueden hacerlo como ustedes deseen. Un resumen, un organizador gráfico o una línea de tiempo. Ese es nuestro trabajo, con eso cerramos y estamos ya directamente cerrando esta perspectiva. Entonces, enunciar, ese es su deber, por ponerlo de alguna forma, su trabajo. Enunciar, enunciar, explicar el proceso de la guerra fría. Pueden hacerlo por medio de organizadores, organizador, el resumen que hayan hecho del video, organizador, mapa, conceptual, línea de tiempo, y todo esto con relación a América Latina. Sí, si ustedes ya sacaron los elementos principales del video, que era el punto por el cual vimos, observamos este video sobre la guerra fría. Simplemente complementamos con las ideas que ustedes tienen y eso lo subimos a Yucay. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Está claro lo que se debe hacer? Deben enunciar el proceso de la guerra fría por medio de un organizador, de un mapa conceptual, de una línea de tiempo, relacionándolo con América Latina. Eso sería todo. Con eso cerramos esta clase, nos vemos la siguiente semana ya en la consideración de la evaluación, ¿hasta dónde? Hasta la guerra fría, y hablaremos del último tema que es la revolución china. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bien, con eso podemos terminar el video. Tomo lista y salimos. y salimos. ¡Gracias!